En nombre de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, en nombre de todos los ceutíes, de todo corazón, quiero felicitar a nuestra querida comunidad musulmana con motivo de la celebración de la Pascua del Sacrificio. Una felicitación la realizada por el presidente de la ciudad en la que también se ha puesto de manifiesto el ejemplo que representa a Ceuta como lugar de concordia y convivencia. Que Ceuta es para el resto de España y para el resto de Europa un ejemplo de concordia y de fraternidad, con sus dificultades que no las negamos. Al margen de la felicitación realizada por el gobierno, formaciones políticas como el Partido Socialista, Caballas o el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía también han querido felicitar a los musulmanes ceutíes por esta conmemoración. El PSOE ha resaltado que confía en que la jornada festiva se desarrolle en un ambiente de convivencia entre todas las culturas y que las familias con escasos recursos encuentren la solidaridad necesaria para disfrutarla lo mejor posible. Por su parte, la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta ha vuelto a organizar el rezo colectivo en la esplanada de Loma Margarita. La musala comenzará a las 9 de la mañana. En definitiva, todo preparado incluyendo el dispositivo puesto en marcha por el Ejecutivo para la celebración de una de las festividades más importantes en el calendario musulmán. Gracias por ver el video.